para ti, el ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti azúquita, 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 azúquita si te invito para el baile, ella no puede faltar los domingos en la playa, ella se quiere acomodar si te quiero dar un beso, nos tenemos que apurar porque si ella no descubre, hay la pieza y nos va a dar